Espero que me reciban impecables, me sumo su conversación porque la Yaguaretés, el conjunto seleccionado argentino femenino, se consagró campeón del torneo sudamericano, así que también es un logro para el deporte de nuestro país. ¿Qué estás haciendo al lado del mar? ¿Te fuiste con la Alfonsina? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decisión estás por tomar? No, no, ahora estamos tranquilos, un día con mucho viento, fresquito, enfrente del lugar donde estamos parando, obviamente, pero cubriendo todo lo que es el Mundial de Rugby y ahora nos encontramos en la Bull al oeste de Francia, en la punta de Francia, ahí estamos por supuesto presentes. ¿Hacia el sur? ¿Hacia el sur cuando decís la punta o hacia el norte? Al oeste, al oeste es donde paró el secretario argentino, al norte es donde estuvo Chile y al sur es donde estuvo parando Uruguay, que sigue parando Uruguay, que hoy por la noche tendrá su último encuentro ante Nueva Ceranda. Bueno, ¿estuviste en la conferencia de prensa o tenemos data de la conferencia de prensa en las últimas horas? Sí, sí, hoy tempranito, conferencia de prensa, 8 y media de la mañana, horario Francia, las 3 y media de la mañana, horario argentino, conferencia de prensa del entrenador Michael Cheyka, junto al toro Joel Esclavi y junto a Martín Bogado, posteriormente hubo una práctica abierta alrededor de las 11 de la mañana, donde también pudimos estar presentes y donde pudimos sacar tanto cosas positivas como negativas con respecto al equipo que puede llegar a parar el entrenador, como digo, australiano, para jugar con Japón el domingo. ¿Podemos colocar ya? ¿Tenemos el video? Al aire entonces... Michael, dijiste que no tenés el equipo confirmado y que hay muchos que tienen la oportunidad. Preguntarte precisamente por la posición número 10, Nico Sánchez jugó un buen partido con Chile, Santi Carreras no está en su mejor momento, o eso es lo que vemos nosotros. Preguntarte si tenés alguna idea, ¿no?, como para ya definir el 10, ¿y cómo ves a Nico jugando en esa posición o cómo lo viste con Chile vos? Yo pienso que tenemos mucha fortuna que tenemos dos números 10, un jugador que juega 100 partidos con los boomers, Santi el nuevo jugador que el futuro seguramente logra el futuro en el equipo. Están trabajando mucho juntos, que en nuestra, en nuestro tipo, cuando hablamos de competencia en esta conferencia presa, no es como, he hablado de eso antes, no es como en el Rugby Championship, no es que queremos hacer competencia entre nosotros, es siempre competencia con el adversario, y juntos buscamos el nivel más alto que podamos. Están dos jugadores que dan de cosas diferentes, distinto el partido, pienso, y miramos cómo pasa la semana y cómo queremos dirigir, como queremos, como queremos, como queremos, cómo pensamos que nuestro partido pasa, y seleccionamos uno de dos, como normal en miércoles. Nico Sánchez en su primer partido, claro que estaba en un muy lindo partido para él, como 100 partidos, y también una de nosotros, con nosotros, está una de sus mejores performances con nosotros también. Hasta ahí entonces la palabra, no sabía que era tan difícil para el técnico argentino hablar en español. Cheica. Sí, porque tiene mucho tiempo. Australiano. Pero sí, pero tiene mucho tiempo en contacto con jugadores de habla hispana. Me llama la atención, le cuesta muchísimo, Mateo. ¿Es habitual? Sí, sí, asumió a principios del 2022, donde prácticamente no sabía hablar el idioma, pero siempre tuvo firme la decisión de aprenderlo, y de las respuestas, darlas justamente en español, en el mismo idioma en el que se le preguntan. También en la conferencia estuvieron presentes varios de los japoneses periodistas, con los cuales pudimos tomar contacto nosotros, mediante traductor, porque hablan más o menos inglés, y ese fue el método también para hablarle al técnico del seleccionado argentino. Habla español, pero hasta ahí no más. Te responde la verdad que a veces, como una viveza, ¿no?, del entrenador que, con tanta experiencia también que tiene, te responde con las palabras que, por supuesto, sabe, y como él quiere. Si estoy equivocado, corregime. Pero él no tuvo un tiempo con Ledesma, o Ledesma fue allá y estuvo con él, porque digo, ahí podría haber... O sea, claro, salvo que hablaran en inglés y no en español. Sí, sí, él estuvo con Ledesma. Es más, Ledesma primero estuvo con Michael Sheikha en el Mundial 2015. Michael Sheikha estaba dirigiendo el seleccionado Australia. Es más, llegó hasta la final de la Copa del Mundo, eliminando en semifinales al seleccionado argentino y saliendo como el mejor entrenador. Posteriormente, Ledesma, su ayudante de campo, se convierte en el entrenador del seleccionado nacional y Michael Sheikha en ayudante de campo. Es como que invirtieron los roles y después Michael Sheikha asumió como entrenador de los Pumas. Bien. ¿Cuáles son las posibilidades concretas, reales, que tenemos frente a Japón? ¿Cuál es, desde tu mirada, la posibilidad de que clasifiquemos? La verdad que muchísimas. Están en el día a día de los Pumas. Se puede ver esa concentración, esas ganas de tener el partido ya. Argentina es totalmente superior en los papeles a Japón. Japón tuvo una buena actuación contra Samoa. Eso por ahí descorrigió, digamos, las ideas del seleccionado nacional, pero sigue estando totalmente a favor los números para que Argentina le gane a Japón el día domingo y así clasificarse a los cuartos de final. Con respecto al equipo, tampoco quedan muchas dudas. Hoy no se entrenó Juan y Moff, así que no estará presente en el duel ante Japón. Dos semanas va a tener el Rosarino de recuperación debido a la conmoción que sufrió ante Chile. Otro que se volvió a entrenar y también podría ser muy útil para jugar con Japón, es el segunda línea. experimentado Tomás Labanini, mientras que dos jugadores se volvieron a entrenar diferenciados del grupo, pero creemos que no es nada grave, como lo son Kido Petty y Pablo Matera, que creemos que van a estar. Pero yo creo que la clave es salirla a Japón con todo lo que tenemos pensando ya en que, entre comillas, es un partido por octavo de final. Nos encontramos seguramente en Deportes, en Dale, Dale, Deportivo, y si no, en otro momento en la transmisión. Gracias. Un gran abrazo, Mateo. Suerte. Chao, Luis. Un saludo para todos y todas. En vivo, desde Francia, con el Mundial, y a nada. ¿Cuál es el domingo a las 8 de octubre? Sí. ¿El domingo? ¿A qué hora? Ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Uy, qué bueno. Porque... Te simplifican el problema. En el comienzo del programa, Mateo, claro. Qué bien. Importantísimo. Por ahí no tenés que pensar en un editorial. Ah, no. El domingo arrancamos fuerte con Mateo. La editorial era a las 11 de la mañana. La gente empezó a unos tanguitos, como siempre. No, qué tanguitos. ¿Sabés cómo está la gente los domingos? Cuando llegan, tienen decenas de mensajes. Y ni te cuento, el domingo pasado estaban eufóricos. A full, y sí. No se durmió. Porque aparte, ustedes no saben porque no nos escuchan. Yo siempre les he escuchado. Pobre Facu, tendría que estar Facu. A las 8 de la mañana. Yo cuando voy a llevar a los Felipas al fútbol, sí. Claro, eso. La cantidad de fotos nos mandaron fotos, los hinchas de Unión y de Colón, con sus camisetas, sus remeras, sus previas, yendo a la cancha, comiendo el asadito. Llobieron. Llobieron.